En esta oportunidad nos trasladamos a un rincón histórico y cultural en el sur del país, Martita. Así es, el equipo de Aventura Ecuador recorrió parte de los atractivos turísticos y gastronómicos de la bella y querida Loja. Bueno, Ságe, ¿qué te parece la vista en este punto de la ciudad? Realmente increíble, Luchito, pero sabes que esta urbe, además de reflejar tanta cultura, también tiene diversos atractivos turísticos. Entonces no se hable más y vamos a vivir una nueva Aventura Ecuador. La puerta de ingreso a la ciudad nos traslada a un mundo de cultura. Desde aquí, luce altiva, moderna, fantástica. Lo clásico y lo tradicional adornan sus calles. Loja realmente es una ciudad cuna de artistas, cuna de grandes poetas, de grandes escritores, que han hecho quedar, dejar en alto, muy alto el nombre de nuestra querida ciudad. Y la calidad de la gente, sus tradiciones, su cultura, eso es lo que más le llama la atención al visitante que llega a nuestra ciudad. Su gente, la alimenta de gentileza y cordialidad. Es muy colorida y también histórica, llena de recuerdos y espacios para la reflexión. Una urbe que reúne las costumbres religiosas y el arte. Este es un museo que se montó a raíz del 2006, sobre la base del viejo monasterio de las Madres Conceptas. Tiene 419 años, fue fundado en 1597. Cada cuadro, cada estatuilla, cada imagen le aporta un valor épico a sus recintos culturales, ubicados en el centro de la localidad. Este museo tiene una gran historia, ya que fue construido en 1710. Es un ambiente marcado por lo colonial, por lo artístico, pero también por un tesoro gastronómico. El tamal ojano es un producto típico de nuestra tierra, es el emblema de la gastronomía ojana. El tamal tiene sus orígenes en México. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, la complacencia de que nos visite gente de Guatemala, de Costa Rica, Colombia. Ellos prueban nuestro tamal y dicen, es mejor que el de mi país. Entonces, para nosotros eso es algo que nos llena de satisfacción. Saber que tenemos un tamal que sobrepasa inclusive los estándares de calidad de otros países. Los aromas y sabores de la comida alojana hacen un gran trabajo de conquista. Bien, pues en la cocina ecuatoriana existen preparaciones clásicas y conocidas, el seco de gallina o gallina asada, los gallinos de pillo. Pero esta receta tiene como alrededor de unos 40 años y pues surge de eso, se prepara de la misma manera que se prepara el cuy, con los mismos aliños y procesos. Y la cocción es similar a las brasas, con las brasas de madera de falso. Esto es Adventure Ecuador. La cultura, la amabilidad de su gente y su gastronomía son atractivos indiscutibles de la linda ciudad de Loja, la Sentinela del Sur. Una localidad que cuenta con otros espacios dignos de ser visitados aquí. Un adelanto de una nueva aventura a Ecuador, en Loja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!